Ciudadanía digital, educadores innovadores con habilidades y competencias acordes al siglo XXI. Los maestros no solamente necesitan adquirir habilidades que les permitan dominar y transmitir conocimientos acerca del uso de nuevas herramientas, sino que deben adaptarse a estos cambios y desarrollar nuevas estrategias para formar a los alumnos en estas competencias. ¿Cómo preparar a los educadores en el potencial de las herramientas digitales, tanto positivas como negativas? ¿Cómo incorporar el alfabetismo digital, netiquete y comunicación digital en la práctica diaria de una clase? Para esto, hemos invitado como moderador a Gabriel Charles, quien es el director de Guaira aquí en México y nuestro partner regional, por favor, Gabriel, con más de 19 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como CEO de Guaira México. Muchas gracias. Lo invito para allá. La aceleradora de startups digitales del grupo Telefónica, que es parte de la estrategia Open Future. Tiene presencia en 12 países de Europa y Latinoamérica. En México, Guaira es miembro de Amex Cup, globalmente Open Future. Tiene más de 500 empresas en su portafolio y más de 40 en México. Gabriel, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por ser parte de Do For Me. Un honor. Bueno, invito a los panelistas Fernando Gamboa, Universidad Nacional Autónoma de México. Nidia María Chávez Montiel, Fundación Telefónica México. Cristina Cárdenas, Secretaría de Educación Pública. Alejandro Almazán, perdón, Únete. Muchas gracias a todos. Gabriel, los dejo contigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como comentaba, el panel que queremos aquí compartir con ustedes, creo que hay mucha experiencia desde distintos ámbitos y desde distintos focos, pues de esas habilidades digitales que debe tener también quien está transmitiendo conocimiento. Entonces, queremos profundizar un poco aquí en la discusión acerca de cuáles son las habilidades de los estudiantes, pero también de los maestros y qué paradigmas hay, qué brechas se cierran al cerrar la brecha digital y qué brechas se abren si es que no hay solamente una conectividad, sino realmente un catalizador, el maestro como catalizador, eso ya lo discutiremos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues encantado de estar por aquí y dejo que cada uno de los colegas panelistas se presente. Fernando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Gamboa. Quiero agradecer amplia y puntualmente a los organizadores, no sólo por la oportunidad de platicar un poco lo que he estado haciendo, sino por la grandísima oportunidad de aprender todo lo que he aprendido a lo largo del día. Acercarme a los empresarios y acercarme al Venture Capital es un foro en el que normalmente no me muevo y verdaderamente lo agradezco mucho. Yo vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dirijo un proyecto que se llama El Aula del Futuro. Hemos estado ahí durante 10 años y tenemos entonces unas reflexiones alrededor de lo que vamos a hablar en la mesa. Buenas tardes. Muchísimas gracias. También como Fernando me uno a las felicitaciones por esta iniciativa extraordinaria. Mi nombre es Nidia Chávez. Tengo la oportunidad de dirigir Fundación Telefónica en México, una organización muy, muy interesada y abocada a la educación. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Igual que los participantes anteriores, estoy muy agradecida de la invitación. Y bueno, desde hace tres meses estoy a cargo del programa de inclusión y alfabetización digital de la Secretaría de Educación Pública, que se encarga de la política educativa con tecnología. Es un proyecto a nivel nacional y anteriormente a esto estuve trabajando en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, donde tuve la oportunidad de empezar a conocer este nuevo mundo y lo mucho que suma al gobierno federal contar con el apoyo de jóvenes emprendedores para poder mover los temas en gobierno. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Almazán, yo soy director de Únete. Y nosotros nos dedicamos a poder llevar tecnología a escuelas públicas con una lógica de que los profesores la introduzcan en las secuencias didácticas, un poco para mejorar la calidad y la equidad de la educación en México. Y intentamos de alguna u otra manera compartir buenas prácticas y entender cuál es la lógica que impera en la base de la pirámide y los retos que implica el operar dentro de las escuelas. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, pues para el formato del panel vamos a platicar un ratito y luego vamos a dejar abierto un espacio para preguntas también al final. Y me gustaría comenzar un poco desde su óptica por repasar qué habilidad desde su punto de vista debería tener el maestro ahora en el aula, más allá de tener conectividad. Y me gustaría repasar como por cada uno de sus puntos de vista u ópticas. No sé quién quiera comenzar. ¿Cristina? Bueno, qué habilidades. Desde hace tres años que empezamos a hacer programas donde no solamente vemos lo teórico, sino cómo llega la tecnología al salón de clase, me parece importante considerar que el maestro debe tener las competencias mínimas para poder enseñar y sobre todo para poder perder el miedo. Tiene que tener muy claro qué es lo que se quiere lograr en el salón de clase, tiene que tener muy claro que no va a cambiar su rol de docente por tener tecnología en la clase y que los niños sepan apagar o aprender un dispositivo y que su rol de facilitador con la tecnología va a ser solamente un elemento más para poder lograr el aprendizaje en los niños. Mira, en Fundación hemos tenido la fortuna de hacer un paseo por lo teórico. De hecho, esta mañana estuvo aquí Alejandro Piscitelli, un gran experto en el tema. Y fuimos parte de una gran discusión que todavía continúa y la discusión es cómo debe ser precisamente la educación en este siglo. Como parte de la discusión, por supuesto, surge el rol del docente, el rol del maestro, que es determinante para que las cosas pasen en el aula. Yo creo que no se puede hablar del maestro de manera aislada, es un ecosistema. Pensamos que la institución, el maestro, los niños, los padres conforman un ecosistema que hace posible que ocurran cosas maravillosas. Antes de venir aquí, al ya salir a hablar con ustedes, estábamos discutiendo los temas con nuestras visiones y decíamos, era que en el siglo pasado no era importante la educación, nuestros padres no tenían la misma preocupación que tienen los padres de este siglo. Pues sí, lo que ocurre es que la tecnología cambió para siempre esa discusión, porque de manera muy, muy especial, los niños son distintos precisamente por el acceso que tienen a información y ya eso hace que el reto del docente sea muy grande. Creo que todos soñamos con un docente empático, un docente que guíe, que acompañe, que oriente procesos que se pueden dar en el aula, con o sin tecnología. La tecnología es maravillosa. Poníamos un ejemplo, hablando de una clase, por ejemplo, sobre independencia, la tecnología podría facilitar que los niños en esa clase y que el docente dinamice encuentros con otros niños de otras regiones de Latinoamérica, de otros países de Latinoamérica. Y allí, por supuesto, pueden darse ecosistemas de aprendizajes. Se puede mejorar la comunicación. Entonces, el docente tiene que estar abierto, tiene que estar abierto, tiene que dejarse provocar y tiene que ser ese faro, esa guía que acompaña al alumno en estos procesos de aprendizaje. Tiene muchas responsabilidades el docente, tiene muchas responsabilidades la institución y la tecnología es una oportunidad maravillosa, un recurso que él puede incorporar al aula. Entonces, yo diría que hoy más que nunca tiene que ser empático, que hoy más que nunca tiene que estar abierto a entender que en el aula entran herramientas novedosas que no existían en el siglo pasado. Fernando. ¿Cuál es la mejor manera de hacer algo? Evidentemente, siempre es una discusión incompleta. En este momento, nuestra reflexión es la siguiente. Hemos tenido como proyecto de investigación que somos oportunidad de trabajar con muchos profesores de muchos niveles. Y el que nos dio un poco luz de cómo facilitar esta introducción o esta apropiación por los profesores de la tecnología, es Ostakovich. Dicen, yo no estaba, pero dicen que él decía, con frecuencia, limitar libera. En el sentido de que cuando tengo todas las posibilidades, y estas son millones, son tantas que paralizan. Y ahora me he encontrado con estudios que dicen exactamente eso. Cuando yo tengo demasiadas opciones, tanto posible, no sé por dónde y no es la mejor manera. Entonces, en el momento actual, nuestra discusión es, podemos definir un mínimo que quisiéramos, podemos definir algunas habilidades, algunas competencias mínimas, ultramínimas, que un profesor que va a integrar tecnología debería manejar, y nuestra respuesta es sí. Nos gustaría que supiera buscar y curar información, nos gustaría que supiera recodificar información, y ahorita voy a explicar qué es esto porque es importantísimo, y nos gustaría que supiera socializar su información. Buscar y curar, no necesito explicarlo, recodificar, un segundo nada más, significa que lo que yo encuentro en un formato, en un medio, lo traslade a otro. Entonces, si era un texto, ahora voy a hacer una gráfica. Si era una gráfica, ahora voy a hacer un cómic. Pasarlo de un medio a otro involucra una serie de habilidades cognitivas, una serie de competencias que le dan base a estas tres habilidades en conjunto, cada una de ellas, pero en conjunto le permitirían cambiar para siempre la manera como él organiza su clase y en sus estudiantes, la manera como ellos aprenden. La reflexión final es, ¿cómo vamos a tener estudiantes que busquen y que sean críticos y que organicen y que autogestionen si nunca les hemos enseñado esto? ¿Y quién se los va a enseñar? Pues el profesor. Y si el profesor, a su vez, no lo hace suficiente, va a ser muy complicado que lo pueda transmitir. Buscar, curar información, recodificar información y socializar lo que hizo. Bien. Alejandro. Complementando un poco lo que dijo Fernando, hablando sobre una habilidad que los docentes deberían de tener ahorita, viene un poco de un principio de habilidad que el sistema educativo promueve de una manera relativamente hipócrita. y es aprender, aprender. Es un profesor, está obligado a fomentar ese principio con sus alumnos, pero él no es el portavoz de esa lógica de aprender, aprender. Y aprender, aprender lo que permite es tener flexibilidad en un contexto en donde están cambiando las reglas del juego, no nada más cambian en las industrias, también cambian en el tema educativo. Y hay un principio que muchas veces es difícil, quizás desde nuestro punto de vista entender, y es que el sistema educativo ha tenido un énfasis muy importante en la parte de oferta. O sea, se han preocupado por el contenido, se han preocupado por los libros de texto, por qué es lo que el profesor va a dar. Pero no han entendido que las reglas del juego cambiaron. Y ahorita lo importante no es la oferta, ahorita lo importante es la demanda. En donde el estudiante se convierte en el centro del aprendizaje. Y entonces hay algunas iniciativas, ¿no? De cómo puedes tú vincular un tema educativo con los juegos. Y es justamente esa lógica. Porque en el momento en que tú te paras en una perspectiva de demanda, vas a poder tener una forma mucho más amplia de poder canalizar el uso de la tecnología o el uso educativo. Cuando tú estás pensando en demanda y hablando de habilidades, tienes estas ganas de aprender a aprender, entonces vas a cambiar la forma en la que tú das clases y vas a entender que lo importante no es la enseñanza, sino el aprendizaje. Y para poder tener una solución mucho más contextualizada al aprendizaje, un profesor tiene que tener la capacidad de saber si eres visual, si eres kinestésico, si eres auditivo, y entonces darte la solución que necesitas tú para aprender. Por lo tanto, tener una flexibilidad siendo profesor con una lógica de aprender a aprender, me parece que nos va a llevar a adaptar todo lo que está en nuestro contexto a la realidad del siglo XXI. Algunas de las habilidades que comentábamos también que se acentúan en este mundo digital, tiene que ver, maestro como facilitador, un entorno multicultural, y ahorita podemos entrar un poco en debate en qué es multicultural, pues el uso de nuevas tecnologías, como hablábamos, educación financiera, colaboración como una parte medular. Yo decía también, ¿cuál es el nuevo manual de Carreño Digital? O sea, que también, ¿cómo lo debemos de replantear? Este paisano tuyo, Nidia Carreño. Y entonces, en esa óptica, hablando de multiculturalidad, que de hecho, yo también lo podría trasladar a diversidad, y creo que este panel es diverso, creo que el que menos sabe del tema de educación soy yo, estoy más metido en temas de tecnología de startups, pero entonces, viendo un poco esa analogía, vamos a suponer al alumno como un startup, como un emprendedor, en donde ya no simplemente presenta un examen, sino que comunica su conocimiento con habilidades de comunicación visuales, de haber colaborado con liderazgo. Esa es como la característica o las habilidades que quisiéramos trasladar. ¿Cómo hacemos el cambio en quien lo tiene que hacer? Porque ahorita lo hablamos mucho en la teoría, y hace rato decíamos, en teoría, entre la teoría y la práctica no hay diferencia, pero en la práctica sí. Entonces, esa resistencia natural al cambio que se tiene, por temor a lo desconocido o por no quererse mover, hablando aquí en el entorno en México, ¿qué accionadores creen que se pudieran detonar como para que esto cambie? Porque siempre tiene que haber un vanguardista que lo lleva al resto, pero que le toca ir contra corriente. Bueno, Fernando, como que tiene ganas de contarlo. Muchas gracias. No, yo hubiera seguido voluntario la palabra. Bueno, la pregunta encierra muchos conceptos sobre los que podríamos platicar, empezando por el de diversidad. Estamos en una era donde efectivamente, en teoría, podríamos tener nuevos grupos muy diversos, con los que hasta hace poco tiempo no contábamos, porque era muy difícil que se reunieran. Y diverso lo podemos tomar como lejanía geográfica, pero también como distintas culturas, e incluso uno muy interesante, que es diferentes edades. Cada vez es más común que personas, después del retiro, deciden hacer una segunda carrera, y entonces conviven franjas de edad que son diferentes. Es decir, esta idea homogénea de un grupo de gente, de más o menos las mismas edades y más o menos un mismo perfil, cada vez se desvanece más, lentamente también hay que decirlo. Tampoco es algo que esté ocurriendo. Lentamente el contexto y la tecnología está poniendo las cosas para que haya gran diversidad dentro de un salón de clases. Y esto, por supuesto, implica retos en todos los niveles, desde cómo les tengo que hablar, cuáles son sus antecedentes, y entonces por dónde pueden estar sus intereses. Y si vamos más a estas ideas, donde ahora lo importante es que hagamos proyectos, y donde el conocimiento se dé alrededor, no de un temario, sino de problemas a resolver, esta diversidad, por supuesto, trae nuevos problemas. ¿Cómo introducir estos cambios es, en ese tema, pero en todo el problema de esta nueva educación, un tema en sí mismo también? Platicábamos, yo creo que no se puede aprender desde la teoría, no se puede aprender desde el pizarrón, no se puede aprender con el profesor anotando qué cosas tiene que hacer ahora que regrese a su nuevo salón, o ahora que le lleguen los nuevos equipos, o ahora que lleguen las nuevas dinámicas, no es algo que yo pueda leer o ver. Si yo no vivo, ¿qué es estar ahí? Y por ahí pasa un poco también la pregunta del miedo. Si yo no hago las cosas, y al hacerlas me doy cuenta, acabo de entender de qué se trataba, y me doy cuenta qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y si me equivoco, pues que no se acabe el mundo, y que hay maneras, y que sí es cierto que mis alumnos saben usar algunas cosas mejor que yo, pero tampoco las saben usar muchísimo mejor, y tampoco tienen claridad para qué las quieren. Como pocas cosas, esto es como aprender a nadar, y es que yo no puedo aprender a nadar sentado tomando notas. Yo creo entonces que una manera de introducir, no la única, pero una manera de introducir esto es a través de programas en donde lo que se desarrolla es en estricto apego a lo que el profesor va a dar en su clase, con el reto de que transforme él lo que va a hacer en su clase, y con un seguimiento de qué pasó cuando lo hizo. Dejo aquí por tiempo. Sí, no, no, sí. Nidia. A mí se me ocurre, escuchando a Fernando, inevitablemente pensar en aquellas competencias que tienen que tener los niños en este siglo para enfrentar esa diversidad, para enfrentar ese cambio que es constante, que está aquí. Y creo que eso también tiene que ver con el reto, con el reto de los procesos de aprendizaje. Cómo generar en los niños competencias que podemos llamarlas blandas, soft skills, cómo hacer que los niños puedan resolver problemas, cómo hacer que los niños puedan enfrentar la adversidad con capacidad de seguir adelante. Y creo que se pone a prueba nuevamente el rol del docente. Y esas situaciones que ocurren en el aula. El trabajo por proyectos es fantástico, es decir, cómo tener evidencias de que están ocurriendo cosas distintas en el aula. Y creo que hay ese gran reto, porque si nos preguntamos para qué todo esto, es probable, nosotros pensamos en Fundación Telefónica, que se trata de que los niños de hoy, jóvenes y adultos de mañana, puedan vivir en este siglo, participar, aportar. y lo más importante, ser felices, incorporarse al mundo, a lo que decidan ser. Y es un reto grandísimo, es un reto grandísimo que tienen las sociedades, que tiene la educación. Y estoy segura que estamos aquí discutiendo y los niños en su día a día se están enfrentando a ese tipo de problemáticas, a las diferencias, a la aceptación del otro. Y aquí quisiera mencionar algo que comentábamos tras tras bambalinas. Y es que el reto es de todos, de todos, de la sociedad civil, de las instituciones, de las fundaciones empresariales, del Estado, del gobierno. Y no se trata de alinear y estar todos de acuerdo con un solo discurso, pero se tienen algunas premisas claras, porque si todos no nos ponemos de acuerdo, el cambio no se va a dar. Y yo hablo del cambio de aquellos que están menos favorecidos. Hablábamos hace rato y decíamos, hablando de multiculturalidad, ¿qué ocurría antes? ¿Qué ocurría en 1970? ¿Cómo tenía la gente acceso? ¿Quiénes tenían acceso al mundo exterior? ¿Quiénes conocían lo que estaba pasando en el mundo? Los que tenían posibilidades de viajar. Hoy un joven de cualquier barrio, de cualquier comunidad, puede soñar y quizás conectarse con alguien que tiene el mismo sueño. O sea, ese es un recurso que todos tenemos que aprovechar. Yo creo que es un tema debimos haber invitado a un teórico, pienso yo, a la discusión, porque siempre ayuda como rebotar ideas, ¿no? Pero creo que desde aquí la mayoría podemos hablar desde la práctica. En la práctica ocurren en las escuelas públicas de México cosas maravillosas. Te consigues con docentes estupendos que aceptan la formación, que la eligen. En el caso de Fundación Telefónica, la formación que damos es completamente optativa, la toma del docente que la quiere tomar y se dan procesos fantásticos en los que estoy segura que estamos cambiando la vida de los niños. Pero valdría la pena llegar como acuerdo sobre la teoría, ¿no? Voy a retomar, ambos, tanto Fernando como Nidia mencionaron en la práctica para aprender a nadar, aprender a nadar se aprende nadando, ¿no? Y creo que tanto Cristina como Alejandro tienen aproximaciones distintas, ¿no? Yo iría con Alejandro, ¿alguien podría pensar que es un pensamiento hipster simplemente ir a implementar nuevas tecnologías y sin ningún catalizador desde tu óptica? O sea, ¿cuál debería ser el detonante o la forma en que se pudiera propiciar este cambio? Y luego me gustaría pasar contigo para tú que lo vives en la cancha en el día a día que es lo que estás percibiendo. Yo creo que el detonante es dónde pones los incentivos y entonces todo gira alrededor de los incentivos, pero en un sistema que se hizo en el siglo XIX con profesores del siglo XX y chicos del siglo XXI sin ánimos de querer cambiar las cosas, el status quo me suena complicado, ¿no? Cuando un profesor no tiene o está obligado a seguir una línea en donde cualquier cosa que él haga en la escuela tiene que pegarle a la calificación de matemáticas, le tiene que pegar a la calificación de español y a la calificación de ciencias y todo gira en torno a eso y la forma en la que lo van a medir es esa, va a ser difícil porque tú le acerques tecnología vaya a querer hacer algo distinto, ¿no? Y la responsabilidad que tiene el profesor si no la manejas de una manera adecuada también puedes tener consecuencias negativas, voy a poner un ejemplo muy bobo, cuando vino en ciclomedia a las escuelas llegaban con los profesores y les decían a ver, fírmame acá, si algo le pasa al equipo es tu responsabilidad, obviamente el profesor no permitía que utilizaran el equipo y que abrieran el contenido porque iban a irse en contra de ellos. Entonces, si hablando de multiculturalidad tú no incentivas a que la forma en la que vas a evaluar a los chicos es justamente valorando la motivación con lo que hacen los proyectos, fomentando que tengan proyectos de impacto comunitario, fomentando que ellos investiguen, en fin, si los incentivos no los alineas así, pues no esperes que haya un cambio, no esperes obtener un resultado distinto si sigues haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, me parece que ahí es donde el sistema también tiene que empezar a ser más flexible, ¿por qué? Porque existen, históricamente han existido tres, se les llama meta habilidades, una es las matemáticas, la otra es la capacidad de escribir y la otra es la capacidad de leer, estas habilidades se les llaman meta habilidades porque si sabes alguna de estas tres puedes desarrollar otras habilidades, pero hoy en día hay una cuarta meta habilidad y es justamente la que Fernando decía, esta capacidad de poder investigar, de poder discernir, de poder… y si el sistema no reconoce que existe esta otra meta habilidad y no pone los incentivos para que el profesor se alinee y reconozca ese valor, vamos a seguir igual. Exacto, es moviendo incentivos también desde la base del sistema. Exacto. Bueno, pues como han estado mencionando, la diversidad lo que nos permite es probar diferentes realidades, algo que yo he visto desde que empecé a trabajar en este tema es que no hay una receta única, por más que vengo del Banco Interamericano de Desarrollo antes de entrar aquí, mi trabajo era más ver buenas prácticas internacionales y por más que busqué buenas prácticas y dónde se había encontrado la solución para la introducción a la tecnología en las escuelas en la que se viera impacto, pues no hay una receta única, son como fragmentos de lo que se ha hecho y lo que se ha hecho bien, han sido experimentos más controlados en donde muchos factores hacen que funcione y esos factores forman un ecosistema que es el que hemos tratado de defender desde que empezamos a pensar en una introducción de la tecnología con conectividad, formación docente, contenidos, etcétera. Esto solamente lo he visto en realidad cuando se está aplicando como mencionaba Fernando, en la teoría es muy bueno ver que hay muchos contenidos adaptativos que pueden favorecer, asumiendo que hay obviamente conectividad o si asumes que hay conectividad entonces se te olvida la parte de formación docente, o sea, en la práctica poner todos estos ingredientes en una escuela es muy complicado y lo que me ha favorecido o lo que yo he visto con que hemos avanzado más rápido ha sido aceptando la diversidad, la diversidad que hablábamos hace rato porque la diversidad nos lleva a hacer cosas creativas y la creatividad nos lleva a la innovación. Entonces, en lo que yo he experimentado ha sido más, bueno, se ve muy bonito en papel, sí voy a destinar recursos para formar maestros pero en la práctica cómo los vamos a formar o qué maestros son los que queremos lograr tener, tenemos a los maestros líderes que se necesitan para formar a los otros seguidores, o sea, son muchos factores que cuando ya estás en el día a día se vuelve muy complicado aterrizarlo, sin embargo, he visto prácticas que me han gustado muchísimo, una de ellas, por ejemplo, cuando hicimos un piloto en el que participaron varias empresas que tuvieron la posibilidad de dar muchos de los componentes idóneos, vimos una clase, por ejemplo, durante la clase de geografía se trató el tema de migración por aproximadamente tres meses y se logró trabajar con los niños en una forma que realmente se aplicaba la tecnología y que bien como hemos dicho puede ser con o sin tecnología, estas habilidades que requerirán los ciudadanos del futuro, por ejemplo, los niños se querían comunicar con otras comunidades y no tuvimos que salir del país, eran dos estados totalmente diferentes en los que se les habían entregado las mismas herramientas, tenían muy buena conectividad y se pudieron comunicar mediante Skype, ¿no? Esa es una de las competencias. o entre países? Dentro de México en sus escuelas que eran totalmente diferentes pero con los mismos elementos tecnológicos para poderse comunicar tenían buena conectividad, entonces se pudieron comunicar en la misma clase de geografía donde se alinearon los horarios para poder trabajar el tema de migración. Ya que se comunicaron que bien se pudieron haber reunido en alguna feria regional pero estos se habían comunicado de manera virtual pues lograbamos una de las competencias que queríamos, se comunicaban. Lograron trabajar en un mismo documento de manera virtual el proyecto que era buscar por qué la migración, y fue muy bonito ver cómo los niños de una región no tenían el problema de migración en el mismo país y cómo otros platicaban sus anécdotas de sus tíos, primos, hermanos que se estaban yendo y cómo el acercamiento al mismo problema era muy diferente. Después los maestros los incentivaron a generar algo más lúdico para poder explicar a sus demás compañeros de otros salones qué era para ellos el tema de migración y empezaron a ocupar hojas de cálculo para hacer gráficas empezaron a hacer una presentación empezaron a hacer canciones para poder subir a un canal de YouTube y después poder tener más contenido porque su siguiente paso era resolver el problema. Entonces lo que ellos hicieron fue juntar recursos para enviar más información a otros niños y que más personas supieran de qué se trataba este problema y bueno al final terminaron con unas tarjetitas QR donde mostraban todo su trabajo y con esto por primera vez vi cómo las competencias digitales se traducían en una realidad se aplicaban a un problema real se había generado un producto se habían comunicado habían colaborado y por primera vez creí la verdad que sí hay un impacto cuando la tecnología se emplea para lograr esto crear comunicar colaborar que los niños fueron muy críticos cuando nosotros les preguntábamos ¿dónde buscabas? Ah bueno ya no busco la información solo en Wikipedia ya me voy a una página que termina en .org .edu entonces ya los veías mucho más críticos para mí eso fue lo que me cambió y empecé a creer más en lo que yo estaba haciendo que se podía hacer en México y bueno esto lo agradezco mucho a todos los que habían participado porque sin la diversidad si solo me hubiera quedado con lo que en la SEP queríamos hacer pues no iba a funcionar tuve que escuchar a muchos factores como Alejandro que está aquí siempre muy crítico de la sociedad civil la parte de la industria los académicos tuve muchos factores que me ayudaron a que pudiéramos sumar esto entonces para mí la diversidad no solo entre espacios territoriales sino entre los mismos actores para resolver un problema son fundamentales para innovar ¿de qué grado eran? quinto año de primaria que es un poco lo que tú decías Fernando acerca de cómo la biología solo por la biología o la geografía solo por la geografía ¿no? ¿cuál es el problema? y ahí me traslado de nuevo al emprendimiento ¿no? un emprendedor no es un empresario se puede convertir en un empresario un emprendedor es un transformador ¿no? un emprendedor identifica un problema y se compromete con ello y se compromete con algo mucho más grande que él para transformarlo ¿no? y comprometerte con algo mucho más grande que tú significa pues cómo colaboras con otros para poder transformar ese problema ¿no? y esa aproximación me parece genial y un poco en línea con eso Fernando me gustaría ahondar un poco más también al respecto de o sea cómo abordarlo en problemáticas ¿no? en la experimentación que tú has tenido pues en este bagaje ya amplio ¿tienes algún otro ejemplo o alguna otra aproximación en donde también pues puedas ver que son las herramientas las materias una herramienta para transformar algo y no el fin mismo? tenemos muchos muchos ejemplos donde justamente la lucha es cambiar la enseñanza tienes toda la razón cuando dices los profesores tienen que cumplir un temario y esto frustra muchos intentos de cambio porque hay como una gran coincidencia que lo que tendríamos que hacer hoy en educación es no pensar en temarios y esto es una larga plática con los profesores sino pensar en problemas pero la respuesta última siempre es pues sí pero al final lo que me revisan es que haya cumplido el temario sin embargo en aquellos casos donde sí hemos logrado no ver el temario sino ver el problema por ejemplo rehicimos los laboratorios de ciencias de la UNAM para hacer de estos espacios donde la pregunta inicial y lo voy a tratar de hacer muy breve es muy bonita ¿para qué sirve un laboratorio de ciencias en el bachillerato? si no es para hacer físicos, químicos y biólogos porque para eso ya viene la facultad si no es para jugar a la cocinita o sea un laboratorio grande de la facultad ahora ser lo chiquito en el bachillerato ¿para qué sirve el laboratorio experimental en bachillerato? es una pregunta lindísima y es para aprender qué es hacer ciencia y hacer ciencia es ir a responder preguntas y ahí tenemos una gran cantidad de experiencias de cómo cambiaba todo el proceso cuando el profesor en vez de llegar con un impreso que dice objetivo de la título objetivo material paso 1, 2, 3, 4, 5 que está muy demostrado que sirve entre nada y poquito nada a cuando tú pones una pregunta a los alumnos y por qué pasa esto y por qué crees que va a pasar y cómo lo puedes demostrar y el cambio que se da en los alumnos el reto último y no siempre se logra el reto último es entender yo no sé si ustedes les pasó a lo mejor aquí el único tonto soy yo pero esto de que la práctica no sale en bachillerato no me salió y entonces corres con alguien que sí le salió y anotas que le salió porque la práctica no me salió es algo que decíamos la práctica no me salió bueno eso no tiene sentido en un laboratorio cambiar esa expresión porno lo que a mí me salió es diferente a lo tuyo y vamos a ver por qué ya era un cambio grande que tiene que ver con lo decías hace rato también la versión al fracaso el reprobar o el que no te salga pero el fracasar por fracasar nadie quiere ser un fracasado pero más bien uno quiere aprender a partir de eso y cómo se podría replantear un 5 como un logro y no como un fracaso yo creo que en México estamos mal acostumbrados porque no nos atrevemos a premiar el fracaso creo que y en el mundo emprendedor los emprendedores que siguen de cerca lo que sucede en Silicon Valley ahí parte de la forma en la que se presume es cuántas veces has fracasado y en México yo creo que está desafortunadamente está mal visto y creo que si el profesor tiene la flexibilidad como para permitir que los niños intenten me parece que nos va a llevar a un buen lugar algo que si estudiamos aquí en México seguramente se pueden identificar es aquí en México no nos enseñan a argumentar no no te enseñan a argumentar hay una anécdota muy bonita de Albert Einstein que le da los exámenes a su asistente para que se los dé a sus estudiantes y le dice el asistente doctor pero hay un problema son las mismas preguntas que el año anterior y entonces Albert Einstein dice sí pero las respuestas son distintas una belleza entonces si nosotros no permitimos que el estudiante tome una postura y lo obligamos a razonar a pensar y a fracasar pues va a ser difícil que él se sienta en un ambiente cómodo como para siquiera intentarlo entonces vamos a seguir en la misma mentira en la que hemos seguido hasta el momento y es aquella en donde los alumnos hacen como que aprenden y los profesores hacen como que enseñan y no nos va a llevar a un buen lugar mejor yo Matis dijiste ahorita obligar mejor sería inspirar mejor aún me gustaría ir dando paso a las preguntas pero dejarles un último comentario antes de pasar a las preguntas Nidia tenemos mucho por hablar porque sabíamos que no nos iba a dar el tiempo es que precisamente quería referirme a eso que México es fabuloso precisamente porque creo que en pocas en pocos países de la región se están dando discusiones tan ricas y tantas es increíble quienes estamos en este mundo siempre decimos bueno yo estoy aquí pero mientras estoy aquí están ocurriendo en la ciudad se están dando espacios tan interesantes y tan importantes como esto creo que hay que agradecer esa oportunidad y desde nosotros como institución estar como muy conscientes de que hay que hacer más o sea de que hay que seguir pensando y que hay que seguir haciendo cosas en la práctica ese ensayo y error esa reflexión y hay que investigar y hay que publicar todos estos fenómenos hay que publicar y es una invitación a todos a lo mejor las publicaciones ahora pueden ser en GIFS para que sea un nuevo medio también Cristina bueno pues retomando un poco lo que comentaba Alex no nos permitimos fallar parece que en el gobierno sí nos permitimos fallar con los mismos errores entonces algo que sí tenemos que cambiar es con las publicaciones de los aprendizajes retomar desde donde estamos y no empezar a tratar de resolver el problema que no se resolvió con las malas prácticas sino más bien desde donde todos están sumar lo que sí les ha funcionado para recopilarlo y hacer que funcione mejor entonces aceptar el fracaso pero también tomar desde donde estamos para no empezar con lo que ya sabemos que no que no nos lleva a nada Fernando no creo que ya me extendí mucho más voy a dejar palabras a las algunas preguntas estaríamos encantados de abrir el diálogo por allá a ver vamos a pasar el micro aquí te presto buenas tardes soy Jason Coronado parte de la UNAM tengo dos preguntas y bueno y una opinión la primera es efectivamente el error es algo que no se capitaliza y eso ocurre tanto en el emprendimiento como en la educación capitalizar los errores es algo que es fundamental y no lo fundamental de decir ya se equivocó alguien y echar el bullying sobre él sino empezar a entender que realmente capitalizar el error es aprender a identificar los errores donde se cometieron y volver a realizar las cosas pocas veces nos atrevemos a aceptar una crítica y eso es por nuestra cultura en general a nadie le gusta que lo critiquen entonces en ese sentido sí es algo que tendríamos que ir modificando los videojuegos nos los han mostrado de una manera muy clara que no nos sentimos mal por eso y me gustaría ver si que tienen de palabras acerca de cómo es que la tecnología realmente nos ayuda a entender que cuando nos equivocamos podemos aprender después o sea ese es un punto muy importante porque no nada más es ah sí ya acabé el videojuego ah sí que bien ya hice mi habilidad ya lo realicé no hemos hecho el paso siguiente y el otro bueno la otra pregunta es qué labor tiene realmente el profesor en un mundo donde tienes alumnos que con el proyecto que mencionaron es impresionante o sea hicieron conexión vía web realizaron proyectos en todo esto a un profesor cuánto tiempo lo hubiera llevado sin tecnología cuánto tiempo le toma realmente comprender que sus alumnos están aprendiendo una velocidad mucho más rápida de la que él puede comprender realmente el problema o que puede guiar realmente todo este todo este proceso y en ese sentido pues sí un profesor tiene que actualizarle tal vez tres o cuatro veces más rápido de lo que se actualiza un niño en ese sentido o sea entender las herramientas tecnológicas no nada más entenderlas sino hacerlas suyas y como bien mencionan capitalizar esos errores porque ni el profesor va a querer equivocarse qué sucede si un profesor se equivoca enfrente de clase qué hacen los niños qué es lo primero se burlan y entonces qué es lo que enseña eso a que ah si te equivocas te burlas entonces eso es una parte muy importante si el profesor se equivoca tiene que tener inclusive la misma capacidad emocional para poder capitalizar ese error y decir sí yo también me equivoco y puedo mejorar eso son lecciones y esas lecciones creo que es lo que buscamos cuando dices quiero un profesor que inspire sí un profesor que inspire es un profesor que puede hacer las cosas mucho mejor pero ese tipo de habilidades no son las que tenemos muchas veces en el sistema educativo ese es un problema y como comentario sí yo doy clases en algunas cosas de laboratorios y sí capitaliza el error a veces muchas veces mis alumnos llegan a uno y dicen es que me equivoqué y no puedo hacer nada y están preocupadísimos porque no les salen los datos y me dicen los copio de otro a ver tranquilo respira analiza no tienes que copiar los errores de otro no tienes que copiar los datos de nadie tienes que pensar que es lo que falló siéntate un momento respira no te alteres y ese proceso donde tienes que calmar esas ansias que ya vienen de todo este sistema educativo que ya tenemos previamente hay que empezar a entenderlas y decir hay maneras de solucionarlo muchos de los errores más grandes que hay en la ciencia han caracterizado a los mejores descubrimientos que existen hoy en día entonces con eso dejo una precisión que me gustaría a mí compartir porque en estas preguntas me parece que se pudiera confundir que la tecnología es un fin y la tecnología no es un fin es un medio entonces cuando tú entiendes y ubicas la dimensión de la tecnología las cosas fluyen de una manera más sencilla Sugata Mitra que es este investigador que tiene esta propuesta en donde al acercar la tecnología una computadora a un niño promueves que el aprendizaje nazca de él te diría que quizás el rol del profesor no es tan crucial en nuestra experiencia y hay estudios además que demuestran ello si la tecnología no tiene no está bien canalizada el hecho de que tú tengas acceso a un dispositivo con conectividad no te va a ser más reflexivo ni te va a ayudar a que tengas mejores calificaciones un profesor que tiene toda una estructura pedagógica detrás puede fomentar que te cuestiones que guíes el pensamiento de alguna u otra manera y utilizando la tecnología como una forma para registrar justamente estos errores para visualizarlos para graficarlos para plasmarlos para recordarlos puede ser que la utilice de una mejor manera como para ir hacia ese rumbo el tema es que en la realidad allá afuera en las escuelas en el sistema público mexicano los profesores muchos la mayoría el promedio de los profesores en México es de 42 años todos digamos muchos son migrantes digitales entonces también es difícil pedirle peras al hormo ¿no? Y pronto comentaste algo sobre que el maestro tiene que ir más rápido que el alumno yo no estoy tan de acuerdo más bien yo creo que si el maestro estaba acostumbrado a remar en un velero y de pronto sabe cómo funciona el viento es más bien cómo guía no es que tenga que ir más rápido que el alumno más bien es saber cómo ir guiando ¿no? porque al final pues son aproximaciones distintas ¿no? ¿tú crees comentar algo? Seguro te refieres por supuesto al acceso al conocimiento ¿no? eso sí 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 cambió y uno pensaría en en un maestro en un docente que estimule a que todos en el aula y él en primer lugar disfrute de esa oportunidad que nos brinda este siglo que es tener acceso rápido oportuno a una diversidad de información pero estamos por supuesto hablando de educación y de maestro pero es que nos pasa a todos los profesionales yo esta mañana me puse a estudiar nos pasa a todos nos pasa con los equipos de trabajo las generaciones de 30 de 20 años son sencillamente fantásticos y yo creo que el rol del docente y de todo líder es estimular a que eso siga ocurriendo por ahí alguien decía que uno tiene que intentar y tiene que pasar en el aula tiene que intentar rodearse y de estar gente de estar cerca de gente que sea maravillosa incluso que sea muchísimo mejor que uno tenemos espacio para otra pregunta ¿no? ah no bueno no ya creo que pero eran 40 aquí y 45 el total ¿no? ah sí bueno lo siento entonces perdón sí 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 off the record bueno pues muchísimas gracias perdón que cortamos un poco pero gracias estén por atender aplausos 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 aplausos